La semana epidemiológica 37 que abarcó del 12 al 18 de septiembre registró 211 decesos en el país, mientras que del 5 al 11 de septiembre se contabilizaron 187 muertes. Esto representa un aumento del 12.8% en la mortalidad de una semana a otra y no está un promedio diario de 30 personas que pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19. Además, durante la semana epidemiológica 37, el promedio de casos hospitalizados fue de 1,323, mientras que el promedio para la semana 36 era de 1,289 casos ingresados, evidenciando un aumento del 2.6% de las hospitalizaciones totales. No obstante, la semana epidemiológica se registró 851 ingresos hospitalarios y 886 para la semana 36, lo que representa una disminución del 3.9% de nuevos ingresos hospitalarios. En lo que respecta a casos nuevos de COVID-19, la semana epidemiológica 37 registró 15,182 casos de COVID-19, mientras que la semana 36 que abarcó del 5 al 11 de septiembre contabilizó 17,667 casos, disminuyendo 14% de una semana a otra, con un promedio de 2,169 casos diarios. Específicamente este martes 21 de septiembre se registraron casos totales 2,731, 42 fallecimientos y se mantienen 1,331 personas hospitalizadas, 25 en centros privados y 1,306 en el sistema público. Del total de hospitalizaciones están 450 en UCI y 881 en salón. El 47.9% de los fallecimientos de semana epidemiológica 37 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más, 33.2% en el grupo de edad de 50 a 64 años, el 18.4% de 18 a 49 y el 0.5% en menores de edad. Al 21 de septiembre se contabilizan 6,098 fallecimientos acumulados relacionados con COVID.